Seguidores de GS Noticias, ya en suelo monteriano, Cristian Petro y Juan Fernando Soto, presuntos implicados en el asesinato del ganadero y comerciante Esteban Urueta. Como pueden ver a través de nuestras redes sociales, ya se da el procedimiento de despliegue para trasladar a los presuntos implicados a las instalaciones del GAULA de la Policía de Córdoba. Ahí vemos en las imágenes el traslado de los presuntos asesinos del ganadero y sus dos trabajadores en un hecho que ha conmocionado al Departamento de Córdoba y al Departamento de Sucre. Petro y Soto arribaron hace pocos minutos procedentes de la ciudad de Cartagena, donde se efectuó la captura en un trabajo articulado con funcionarios del GAULA, tanto de Bogotá como de la Policía Metropolitana de Montería y la Policía de Córdoba. Allí, en una caravana de seguridad, se aprecia el traslado de estos dos implicados, a quienes en tan solo minutos se le legalizará la orden de captura que fue emitida por un juez de la República. Se tiene previsto que en tan solo minutos, desde la Policía Metropolitana de Montería, emitan una rueda de prensa sobre este caso. Informo para ustedes, Wilson Alvarado, con la cámara de Camilo Rojas.